Muy buenos días, queridos pueblos ocesanos. Gracias por la entrevista. La verdad que es un placer tener que dirigirme a nuestro pueblo para que sepa de primera mano los proyectos, obras o actividades que pretendemos hacer desde el gobierno municipal. Comentarles que en este momento están haciendo el levantamiento de todos los establecimientos educativos porque van a ser atendidas en su totalidad en lo que corresponde a sistemas eléctricos, sistemas de agua, pintura, techo, todo para que llegado el momento luzcan de mejor manera y la educación sea impartida adecuadamente. A la par de esto, también nos hemos comprometido, hicimos una reunión en grande con la distrital y todos sus directores que vamos a entregar equipos de bioseguridad, barbijo, alcohol, material de desinfección, lavandina, todo lo que corresponde. Como también hicimos una entrega el fin de año de materiales didácticos como hojas, folder, materiales, también está incluido en esta entrega, lo vamos a hacer el día de la inauguración. Antes se lo hacía esta inauguración en el complejo deportivo, ahora a pedido de ella por tema de la pandemia lo vamos a hacer en el Colegio Santa Clara. En esa ocasión vamos a entregar toda esta indumentaria, todos estos insumos, para que desarrollen sus actividades de una manera adecuada. Previo a ello, ya se han hecho dos desinfecciones en el pueblo, una apoyada por la gobernación a través de la subgobernación, que eran para eliminar los mosquitos, como que se ha llegado el cometido, y hay un bajo nivel de larvas, porque se hizo una minga también con funcionarios municipales, se hizo una minga para eliminar toda la maleza, tarro y algo que podía contener las larvas. Y el día de ayer hasta el día sábado, antes de ayer hasta el, mejor dicho, viernes y sábado, se hizo la desinfección. La anterior era fumigación para eliminar mosquitos y larvas. El día viernes y sábado fue una desinfección del pueblo. Esto para, pensando un poco en que la carga viral por el tema de COVID tenga su mejor nivel. Esto con la parte educativa. A la par de esto, se está trabajando en un proyecto de reconstrucción del Hospital Municipal Bernanillo Gil. Se están tocando los ambientes, totalmente remodelando sistema eléctrico, sistema de iluminación, sistema de agua e infraestructura de los quirófanos, donde se alojan también las máquinas de anestesia, en quirófano, las máquinas de rayos X y ecógrafos. También hemos adquirido muchos equipos para el tema de las vías respiratorias. Todo esto, las máquinas ya llegaron acá, solamente falta una, son de procedencia americana, totalmente nueva, al igual que la infraestructura, va a ser entregada en los siguientes días. Y el rayo X, que es el más costoso y el más caro, va a llegar el día, en tres días más, va a estar en nuestro pueblo. Han sido inspeccionados los ambientes para ver si cumplen. Hemos tenido que revestir nuevamente los ambientes de quirófano, porque normalmente estaban con mosaico las paredes, lo cual en la actualidad no es permitido. Tiene que ser superficie lisa para que no se aleja al loja en bacteria. Y en la parte de los rayos X tiene que ser revestida con una serie de materiales especiales, porque esto dimana mucha radiación. Así que estamos en eso, preocupándonos por el tema de la salud. Tenemos muchos planes para cada mes, tenemos previsto entregar obra. En el siguiente, también ahorita en curso está, se ha hecho el centro de mecanización del gobierno municipal. Al frente de la AVT, ya se ha cumplido con la primera fase, que es el encerramiento. En este momento están creando todas las habitaciones para los guardias y toda la parte de seguridad. Y la siguiente fase sería hacer los galpones con sus respectivas fosas, para que los trastores que en este momento están siendo trasladados a Santa Cruz, como es la oruga, como es la motoniveladora, para poderlo tener en óptimas condiciones y al servicio del pueblo. Los otros tractores ya han sido repuestos. Llevamos a Santa Cruz cuatro ambulancias. De las cuatro ya han retornado en buenas condiciones. Se ha hecho todo el mantenimiento posible. Por lo tanto, tenemos mucha actividad y en cada mes tenemos previsto hacer algo. Como municipio municipal, aquí en el edificio municipal se ha aplicado el concepto de municipios inteligentes. En este momento se está en la creación de un portal municipal a nombre de la alcaldía que se llama gansanjose.com.bo. Ahí se va a poder toda la información disponible, misión, visión, qué queremos, cuáles son nuestras principales actividades del día, los contactos que tienen que tener. Y vamos a poder también realizar algunos cálculos para que la gente desde su hogar pueda hacer, digamos, cuánto debe del puesto, en qué situación se encuentran determinados trámites. En fin, estamos en ese proceso. Como edificio central, se ha cableado para voz y dato. Para todo este edificio se han metido 35 puntos de red. Todos ahorita las estaciones de trabajo están con internet y con derivados. Todos tenemos derivados y provisto de una cámara de seguridad. Todo el edificio municipal está completamente seguro en esta parte. Lo mismo vamos a hacer con el consejo municipal y en este momento están trabajando en el hospital. Para el hospital se están comprando 20 equipos de computadoras. No de estos chinitos, sino originales, porque nos dan muchos problemas, ¿no? Para la atención médica, para los que atienden al cliente, para la parte de farmacia, para la parte de los reactivos, para todo. Lo estamos modernizando. Las atenciones se van a hacer vía electrónica, vía sistema emitido, para que de esta manera podemos controlar todas las actividades y que nuestros hospitales de aquí para adelante empiecen a generar recursos, porque en este momento en nuestro hospital tenemos muchos gastos y los ingresos son demasiado pocos. Por eso es que nos vemos muchas veces prohibidos de hacer mayores inversiones. Pero queremos darle todo el apoyo necesario para poder... En fin, tenemos muchos. Tenemos ya armado. Nos hemos ocupado en estos primeros 15 días de armar la estructura de obras y actividades que tenemos que ver para el audiente. Ya lo tenemos previsto. Ustedes han visto ahí afuera. Se está construyendo el centro de cómputo. Todo lo que manejemos aquí va a estar centralizado en un sistema, en un servidor central, donde las atenciones, los reclamos van a quedar registrados y van a poder ser auditados en el momento que ustedes lo deseen.